Música ¿Me quieres romper el hombro? Dios, ¿qué diablos pasa? No sé qué pensar sobre eso Ándale, sin mente Ay, qué pendejada Su pinche madre ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No bajen la guardia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.